Buenos días, hoy veremos el tema de primer grado, lo que es el ritmo de la página 27 de su libro. En la página 27 nos marcan todos estos ritmos. Ritmos regulares, variables, alternados, crecientes, decrecientes, concéntricos. Bueno, estos ritmos tienen una aplicación práctica en la creación de los pintores. Les voy a poner cuatro pequeños ejemplos para que posteriormente ya en sus actividades que les voy a dejar, ustedes me realizarán trabajos con el ritmo. Aquí podemos apreciar, tengo cuatro ritmos. Tenemos un ritmo variable, el ritmo que tenemos al lado y abajo tenemos otros dos ritmos diferentes. Estos ritmos lógicamente se aplican y es lo que ustedes van a tratar de trabajar en su cuaderno de dibujo y en su libro. Enseguida les voy a dejar las actividades. Este video es nada más para que podamos contactarnos por esta vía. Gracias.